¿Qué tal? Conectado nuevamente con la información de último minuto que se genera en Cuba. A esta hora inicia la rueda de prensa de los mandatarios mexicanos Andrés Manuel López Obrador y el cubano Miguel Díaz Canel. Escuchemos. Quiero transmitir mi pésame a los familiares y amigos de las víctimas del accidente ocurrido en un hotel en reparación aquí en La Habana. Un abrazo de todo corazón. Gracias, presidente. También mandar una felicitación a todas las madres de Cuba, las que están aquí en la isla y las que están afuera. Nuestro cariño. Presidente, amigo, Miguel Díaz Canel. Amigas, amigos, todos. Sin afán de exaltar el chauvinismo que casi todos los latinoamericanos llevamos dentro. Se puede asegurar que Cuba fue durante casi cuatro siglos la capital de América. Nadie que viniera de Europa a nuestro continente podía dejar de pasar por la isla más grande de las Antillas y por muchas décadas Cuba fue la joya de la corona española. Desde tiempos remotos, Cuba y México, por la cercanía geográfica, la migración, la lengua, la música, el deporte, la cultura, la idiosincrasia, el cultivo de la caña, han mantenido relaciones de auténtica hermandad. Es posible incluso que en la época prehispánica haya habido en la isla habitantes mayas procedentes de la península de Yucatán. Que además de poseer una espléndida cultura, eran como los fenicios, grandes navegantes que mantenían relaciones comerciales, no sólo con los pueblos del Golfo de México, sino con los del Caribe hasta el Darien. Pero dejando este interesantísimo tema a los antropólogos y arqueólogos, lo cierto es que de Cuba partieron las primeras expediciones hacia el actual territorio mexicano y que de allí, de aquí, zarparon sus navíos de soldados de Hernán Cortés para emprender la conquista en México. También es sabido que aún con las diferencias que tenía este intrépido y ambicioso soldado con el gobernador Diego de Velázquez, todos los apoyos para enfrentar la resistencia indígena en México partían de Cuba por órdenes de la monarquía española. Durante la colonia en Cuba, igual que en México, hubo epidemias y sobreexplotación de la población nativa, que fue prácticamente exterminada. Eso explica el indignante y doloroso auge desde el siglo XVI del comercio de esclavos africanos en Cuba y en el Caribe en general. En una ocasión, visité la antigua ciudad de Trinidad y fui al Museo de la Esclavitud y observé látigos, grilletes y cepos, de cuya existencia estaba enterado por las menciones de los castigos previstos por las leyes de peonaje que rigieron en México varias décadas después de nuestra independencia política de España. Porque debe saberse que en nuestro país la esclavitud se abolió, en realidad, hasta 1914. Además, tengas en cuenta que apenas tres años antes, en 1911, se levantó en armas el gran dirigente campesino como Emiliano Zapata, debido a que las haciendas azucareras invadían impunemente las tierras de los pueblos del estado de Morelos. Sin embargo, la caña de azúcar, la palma real y la migración de Cuba a México se advierte más en la cuenca del Papaloapa, en el estado de Veracruz. La Habana es como el puerto de Veracruz. Y lo más parecido al cubano es el Jarocho, el habitante de esa región del Golfo de México. Por cierto, de allí es mi familia paterna. A nuestros pueblos nos une, como en pocos casos, la historia política. Al inicio de la independencia de México, cuando todavía eran constantes las azonadas militares y se enfrentaban federalistas contra centralistas y liberales contra conservadores, hubo en mi estado, en Tabasco, dos gobernadores de origen cubano. El coronel de infantería Francisco de Senmanán y el general Pedro de Ampudia. Casualmente, el enfrentamiento de estos militares serviría en estos tiempos para escribir una apasionante, tremenda y realista novela histórica, cuyo relato en breve estriba en que uno de esos personajes vence militarmente a su paisano gobernador y este sale al extranjero y recluta en Nueva York a un grupo de mercenarios españoles, franceses e ingleses y organiza una expedición para invadir Tabasco. Pero al desembarcar, los extranjeros fueron derrotados y pasados por las armas, en tanto que al exgobernador Senmanán le cortaron la cabeza y por recomendación de un médico, en ese entonces se les llamaba facultativo, la metieron a un perol de agua hirviendo supuestamente para retrasar su descomposición por el calor y poder exhibirla unos días como escarmiento en la plaza pública. Este inhumano proceder no era ajeno en México ni extraño en otras partes del mundo. El padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo, que proclamó la abolición de la esclavitud cuando fue aprendido por órdenes de oligarcas criollos y españoles. No sólo fue fusilado, sino también decapitado y su cabeza estuvo expuesta durante 10 años en la plaza principal de Guanajuato. El militarismo es bárbaro y el conservadurismo beligerante engendra odio y salvajismo. Pero la historia no es plana ni maniquea, no es de buenos y malos, sino de circunstancias. El general de Ampudia que ordenó ejecutar a Sedmana porque según sus palabras se necesitaba, lo cito, un castigo terrible y ejemplar. Luego destacó en 1846 como defensor de la ciudad de Monterrey en tiempos de la invasión estadounidense a México. Y más tarde, en 1860, se desempeñó como ministro de Guerra y Marina en el gobierno liberal de Benito Juárez. La lista de cubanos que lucharon en la causa de México durante las invasiones estadounidenses y franceses amplia y fecunda. Asimismo, hubo mexicanos que combatieron aquí por la liberación de Cuba en los tiempos de Juárez. México fue la primera nación de América en respaldar la independencia de Cuba y a reconocer a Carlos Manuel de Céspedes, el presidente levantado en armas y padre de la patria cubana. ¿Y qué decir de los grandes servicios prestados a nuestro país por el cubano Pedro Santa Cilia, yerno del presidente Juárez y su principal confidente Juárez durante su exilio estuvo aquí y en Nueva Orleans donde conoció a quien más tarde se casaría con su hija Manuel. Era tanta la confianza de Juárez en su yerno que en los momentos más difíciles de la invasión francesa era Santa Cecilia quien cuidaba en Estados Unidos a la familia del defensor de nuestra república. Juárez le llamaba mi santa. Nadie recibió tantas cartas de Juárez como Santa Cecilia. Nadie como él compartió los momentos de mayor tristeza y felicidad del benemérito de las Américas. en medio de tantos gestos de hermandad política es impensable que José Martí no se hubiera vinculado tan entrañablemente a nuestro país. El escritor y político cubano vivió en la Ciudad de México de 1875 a 1877. allí escribió ensayo, poesía y entre muchas otras obras el famoso guión para teatro Amor con amor se paga. Fue articulista del periódico El Federalista vinculado al presidente liberal Sebastián Lerdo de Tejada y cuando este fue derrocado por un movimiento militar encabezado por Porfirio Díaz Martí salió de México y con la visión que únicamente los grandes poseen escribió a su amigo Manuel Mercado que se iba lo cito porque un hombre se declaró por su exclusiva voluntad señor de hombres y con un poco de luz en la frente no se puede vivir donde mandan tiranos aún cuando el asalto al poder de Porfirio Díaz causó el enojo de Martí también debe tenerse en cuenta que ya para entonces él tenía en la mira participar en la lucha por la independencia de Cuba además de mantener siempre relación epistolar con sus amigos de México y regresar por última vez en 1894 a nuestro país existe una historia paralela a Martí el independentista cubano en la figura de un revolucionario mexicano Catarino Erasmo Garza Rodríguez quien a pesar de ser poco conocido en esos mismos tiempos tuvo la osadía de encabezar una guerrilla desde Texas y convocar al pueblo de México a tomar las armas para derrocar a Porfirio Díaz 18 años antes de que lo hiciera Francisco y Madero en 1910 Catarino Garza era de Matamoros Tamaulipas y vivió en Laredo y en otros pueblos de la frontera de Estados Unidos y México el 12 de septiembre de 1891 cruzó el río Bravo al mando de 40 guerrilleros y el 15 de ese mes de septiembre dio el grito de independencia en Camargo Tamaulipas en una de sus proclamas para levantar al pueblo contra Porfirio Díaz Catarino denunciaba antes que otros la grave injusticia del despojo de las tierras de las comunidades indígenas declaradas por el régimen como baldías para beneficiar a grandes latifundistas nacionales y extranjeros Catarino era periodista y sus manifiestos eran constantes profundos bien escritos sin embargo en el terreno militar fue poco lo que logró con su movimiento apenas reunió a unos 100 combatientes y de sus cuatro incursiones al territorio de México solo se alzó con una victoria en el rancho de las tortillas cerca de la población de Guerrero Tamaulipas pero aún sin ganar muchas batallas el desafío de este guerrillero causó un profundo malestar en la élite castrense mexicana que en colaboración con el ejército de Estados Unidos y con los famosos rangers de Texas movilizaron a miles de soldados para sellar prácticamente la frontera y llevar a cabo una tenaz persecución pueblo por pueblo rancho por rancho en busca del jefe rebelde de su pequeña tropa y de sus simpatizantes en esas circunstancias Catarino desaparece y en medio de conjeturas surge la leyenda y el inseparable corrido que en un verso decía a dónde fue Catarino con sus planes pronunciados con su lucha insurgente por el México americano el misterio se aclaró cuando tiempo después se supo que Catarino apareció en Matina un pueblo de la costa del Atlántico de Costa Rica antes estuvo escondido aquí en La Habana protegido por sus hermanos mazones independentistas en esos en esos tiempos Costa Rica fue el país de los encuentros y el territorio ideal para preparar guerrillas y desembarcos en los más de los más importantes revolucionarios de América Latina y el Caribe el presidente de Costa Rica Rafael Iglesias Castro era un liberal tolerante y respetuoso del derecho de asilo de allí que líderes y caudillos militares preparaban en la capital costarricense la independencia de Cuba la integración de los países centroamericanos y la reconstitución de la Gran Colombia proyectos celebrados bajo palabra de honor en los cuales también existía el compromiso de apoyar a Catarino en el derrocamiento del dictador de México en ese ambiente de fraternidad Catarino estrechó relaciones con cubanos colombianos y centroamericanos en Costa Rica había alrededor de 500 refugiados cubanos el más destacado de los cuales era Antonio Maceo el general que junto a Máximo Gómez luchaba por la independencia de Cuba y era considerado una amenaza por el gobierno colonial español la figura de Maceo no pasaba inadvertida en Costa Rica el mismo Rubén Darío gran poeta nicaragüense relata que un día lo cito vio salir de un hotel acompañado de una mujer muy blanca y de cuerpo fino española a un hombre grande y elegante era Antonio Maceo su trato era culto su inteligencia vivaz y rápida fue un varón de Ébano Maceo era imprescindible para el triunfo del movimiento de liberación de Cuba la dupla que formaba con Máximo Gómez era la principal preocupación de la monarquía peninsular de ellos dependía en mucho que España perdiera su último bastión importante en el continente de eso se deriva la temeraria frase cito la guerra de Cuba solo es cuestión de dos balazos felices contra Maceo y Gómez pero así como sus enemigos buscaban eliminar a Maceo el titán de bronce había otros que lo consideraban indispensable así pensaba José Martí el personaje más inteligente y abnegado en la lucha por la independencia de Cuba a pesar de las diferencias Martí mostró una patriótica humildad en su relación con los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo esto explica por qué Martí fue dos veces a Costa Rica a ver a Maceo más tarde en noviembre de 1894 luego del atentado en Costa Rica contra Maceo Martí escribió desde Nueva York con su inigualable prosa un artículo en el que decía use el gobierno español cuantos asesinos le plazca que el general Maceo y sus compañeros estarán a su tiempo de todos modos en el puesto de honor y sacrificio que la patria les designe nada nada pueden los asesinos contra los defensores de la libertad la puñalada infame que hiere la revolución hiere al héroe de los que pretenden sofocar con el crimen iniquo la aspiración de un pueblo en rigor herida Maceo era herir el corazón de Cuba aunque Catarino conocía Maceo finalmente optó por vincularse al general radical colombiano Abelino Rosas y con su hombre de confianza el periodista y escritor Francisco Pereira Castro en esa época entre otros colombianos conspiraba en Costa Rica el célebre general Rafael Uribe Uribe también amigo de Maceo y quien inspiró a Gabriel García Márquez para crear el personaje del coronel Aureliano Buendía en su célebre novela Cien años de soledad enfrentando todo tipo de adversidades traiciones y penurias como suele suceder en esas luchas Rosas pudo definir y emprender un plan revolucionario para rescatar a Colombia de los conservadores fue así como ordenó a Catarino que emprendiera la acción para tomar el cuartel y el puerto de Bocas del Toro ahora Panamá la anunciada expedición de Catarino comenzó a principios de febrero de mil ochocientos noventa y cinco casi al mismo tiempo que la de Maceo a Cuba la mejor información sobre la incursión de Catarino y su trágico final se la debemos a Donaldo Velasco el comandante de los puertos de Bocas del Toro y Colón quien al año siguiente de los hechos es decir en mil ochocientos noventa y seis publicó un folleto que narraba con buena prosa todo lo sucedido gracias a este culto agente conservador conocemos los pormenores de la última odisea del revolucionario Catarino Erasmo Garza la misión no era fácil pero el idealismo de los revolucionarios es una extraordinaria fuente de inspiración y constituye una fuerza muy poderosa una vez realizado el desembarco en Bocas del Toro pasada las cuatro de la mañana del ocho de marzo de mil ochocientos noventa y cinco los jefes guerrilleros colocaron a los treinta combatientes para atacar de manera simultánea el cuartel de policía y el cuartel militar Velasco reconoció que habían logrado sorprendernos cuando menos lo esperábamos a pesar de tantos avisos el combate fue intenso y llegaron a pelearse cuerpo a cuerpo en los primeros minutos las bajas eran de los soldados catarino catarino dirigía la acción con pasión y valor sin embargo dos disparos casi simultáneos lo hirieron de muerte la agonía fue corta poco después a las cinco de la mañana sonó poderosa la corneta de los soldados tocando una diana en señal de triunfo en el parte de guerra enviado al general Gaitán quien se encontraba en David Panamá se informaba que habían muerto cinco guerrilleros y nueve soldados con ocho heridos de estos últimos de una y otra parte murieron algunos más tarde a las cuatro de la tarde fueron sepultados en una fosa profunda del panteón de Bocas del Toro situada en la orilla del mar Catarino Edamos Garza Rodríguez Francisco Pereira y dos compañeros más donde cae el hombre queda diría siete décadas más tarde el Che Guevara nosotros estamos ahora haciendo una investigación para recuperar los restos de Catarino Garza y llevarlos a México la información de lo acontecido en Bocas del Toro se abrió paso y llegó a todas las islas y puertos de la costa atlántica Porfirio Díaz se enteró el once de marzo a través de un cable que le envió su embajador en Washington Matías Romero sobre si Catarino fue un revolucionario o como se decía en ese entonces un bandido además de la opinión de cada quien hay un veredicto de mucho valor por sostenerlo un leal y orgulloso conservador el colombiano Donaldo Velasco en su texto este importante protagonista y testigo de los últimos acontecimientos no pudo ocultar su profunda admiración por Catarino cito no era en mi concepto el bandido vulgar que retratan los norteamericanos aún después de muerto inspiraba respeto esta historia no podía terminar sin esclarecer que aún tomando el cuartel de Bocas del Toro Catarino estaba emplazado a vencer a un enemigo todavía más poderoso al amanecer a la entrada de la bahía lo esperaba con sus cañones el Atlanta imponente barco de guerra de los Estados Unidos un casco de acero de 96 metros de eslora y 284 marinos de la armada estadounidense todo este poderío para perseguir y aniquilar valga la paradoja a Catarino entre comillas el filibustero eran los tiempos en que los estadounidenses habían decidido convertirse en dueños del continente y definían lo que consideraban su espacio físico vital para luego emprender la conquista del mundo estaba en su apogeo las anexiones las independencias a modo la creación de nuevos países los estados libres asociados los protectorados las bases militares los desembarcos e invasiones para poner y quitar gobernantes a su antojo no sabemos si por la falsedad del comandante o por decisión del mando supremo en Washington pues los tripulantes del Atlanta no tuvieron necesidad de intervenir la armada de Estados Unidos certificó que se había realizado cito un desembarco en Bocas del Toro Colombia el 8 de marzo de 1895 para proteger vidas norteamericanas y propiedades amenazadas por una revuelta del partido liberal y de la actividad de filibusteros los marines fueron incluso condecorados en un recuento somero y en homenaje a los hombres de ideales revolucionarios el mismo año que cayeron Catarino y Pereira dejó de existir Martí a Maceo lo asesitaron de 1896 a Rosas en 1901 tal ha sido también el destino de muchos héroes anónimos olvidados pero benditos y de otros que seguirán surgiendo porque la lucha por la dignidad y la libertad de los pueblos es una historia sin fin aun cuando mi texto ya es muy extenso ¿verdad? Beatriz les ofrezco disculpas no podría dejar de mencionar en nuestra cercana relación presidente el papel tan destacado y digno de Manuel Márquez Esterling embajador de Cuba en México durante el golpe de estado encarcelamiento y asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez en esos tiempos de sopilotes cuando el embajador de Estados Unidos organizó el golpe contra nuestro apóstol de la democracia Francisco I. Madero el embajador de Cuba en claro contraste trató de salvarle la vida ofreció asilo a prisioneros y pasó una noche con ellos en la intendencia de Palacio Nacional donde los tuvieron cinco días encerrados antes de la terrible felonía de matarlos a mansalva cuenta en su libro Márquez Esterling que mi paisano el vicepresidente José María Pino Suárez en esa visita solidaria le confesó en forma profética lo siguiente nuestra renuncia impuesta provoca la revolución asesinarnos equivale a decretar la anarquía yo no creo como el señor Madero que el pueblo derroque a los traidores para rescatar a su legítimo mandatario lo que el pueblo no consentirá es que no fusilen carece de la educación cívica necesaria para lo primero le sobra coraje y pujanza para lo segundo y así fue el 22 de febrero de 1913 a medianoche son cobardemente asesinados del presidente y el vicepresidente legal y legítimamente electos por el pueblo de México a partir de entonces empieza a cumplirse el vaticinio de José María Pino Suárez apenas los mataron se desató con furia la revolución el 26 de marzo de 1913 venustiano Carranza gobernador de Coahuila suscribe con otros revolucionarios el plan de Guadalupe para restaurar la legalidad y deponer al general golpista Victoriano Huerta que se había autonombrado presidente Huerta se mantuvo un año y medio en el poder carrancistas zapatistas civilistas lo combatieron con revelativa independencia entre unos y otros y consiguieron la caída del usurpador quien no logró conseguir en ese tiempo el respaldo del gobierno de los Estados Unidos durante todo el periodo que duró la revolución en Cuba vivieron exiliados tanto porfiristas y huertistas como revolucionarios maderistas dicen que las calles de La Habana aquí se insultaban unos a otros aquí estuvo por ejemplo el revolucionario veracruzano Heriberto Jara uno de los inspiradores de la expropiación petrolera consumada en 1938 por el general Lázaro Cárdenas del Río tampoco puedo omitir mencionar el papel solidario del pueblo y de los gobiernos de México con los revolucionarios cubanos que lucharon contra la dictadura de Batista es conocido como lo recordó usted amigo presidente Miguel Díaz Canel cuando nos visitó el año pasado por motivo de la conmemoración de los 200 años de la independencia de México el paso de Fidel y sus compañeros por México dejó profunda impresión en los futuros expedicionarios del gran ma y un cúmulo de leyendas por todas partes de las que todavía se habla con admiración y respeto no olvidaremos nunca les persuste que gracias al apoyo de muchos amigos mexicanos zarpó el yate Granma de Tuxpan Veracruz el 25 de noviembre de 1956 de esa histórica embarcación descendió siete días después el 2 de diciembre el recién nacido ejército rebelde que venía a liberar a Cuba sigue usted diciendo tampoco poco olvidamos que a sólo unos meses del histórico triunfo de la revolución en 1959 nos visitó el general Lázaro Cárdenas su voluntad de estar junto a nuestro pueblo a raíz de la invasión mercenaria de Playa Girón en 1961 marca sensiblemente el carácter de nuestras relaciones el presidente Díaz-Canel también expresó que fiel a sus mejores tradiciones México fue el único país de América Latina que no rompió relaciones con la Cuba revolucionaria cuando fuimos expulsados de la OEA por mandato imperial en cuanto a mis convicciones sobre el comandante Fidel Castro y sobre la independencia de Cuba reitero lo que escribí hace poco en un libro a lo largo del tiempo como opositores en México Fidel fue el único de los dirigentes de izquierda que supo lo que nosotros representábamos y nos distinguió con su apoyo en reflexiones en escritos y en hechos políticos solidarios nunca nos conocimos pero siempre lo consideré un hombre grande por sus ideales independentistas podemos estar a favor o en contra de su persona y de su liderazgo pero conociendo la larga historia de invasiones y de dominio colonial que padeció Cuba en el marco de la política estadounidense del destino manifiesto y bajo la consigna de América para los americanos entre comillas podemos valorar la hazaña que representa la persistencia a menos de 100 kilómetros de la superpotencia el que exista una isla independiente habitada por un pueblo sencillo y humilde pero alegre creativo y sobre todo digno muy digno por eso cuando estaba de gira por Colima y me enteré de la muerte del comandante Castro declaré algo que sentía y que sigo sosteniendo dije que había muerto un gigante también es bien conocida mi postura sobre el bloqueo del gobierno de Estados Unidos a Cuba he dicho con toda franqueza que luce mal el gobierno de Estados Unidos utilizando el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que este del pueblo de Cuba obligado por la necesidad tenga que enfrentar a su propio gobierno si esta perversa estrategia lograse tener éxito algo que no parece probable por la dignidad a que me he referido del pueblo cubano cubano de todas formas convertiría a ese gran agravio en un triunfo pírrico vil y canallesco en una mancha de esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos pero también sostengo que ya es tiempo de la hermandad y no de la confrontación como lo señalaba José Martí el choque puede evitarse lo cito con el exquisito tacto político que viene de la majestad del desinterés y de la soberanía del amor es el momento de una nueva convivencia entre todos los países de América porque el modelo impuesto hace más de dos siglos está agotado no tiene futuro ni salida ya no beneficia a nadie hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma defensiva es tiempo de expresar y de explorar otra opción la del diálogo con los gobernantes de Estados Unidos y convencerlos y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de América de toda América es posible nuestra propuesta puede parecer utópica y hasta ingenua pero en vez de cerrarnos debemos abrirnos al diálogo comprometido franco y buscar la unidad en todo el continente americano además no veo otra alternativa ante el crecimiento exponencial de la economía de otras regiones del mundo y la decadencia productiva de toda América aquí repito lo que he expresado al presidente Biden en más de una ocasión si la tendencia económica y comercial de las últimas tres décadas se mantiene y no hay nada que legal o legítimamente pueda impedirlo en otros 30 años para el 2051 China tendría el dominio del 64.8% en el mercado mundial y Estados Unidos solo el 4 y hasta el 10% lo cual insisto sería una desproporción económica y comercial que resultaría inaceptable para Washington y que mantendría viva la tentación de apostar a resolver esa disparidad con el uso de la fuerza lo cual sería un peligro para todo el mundo estoy consciente de que se trata de un asunto complejo que requiere de una nueva visión política y económica la propuesta es ni más ni menos construir algo semejante a la Unión Europea pero apegado a nuestra historia a nuestra realidad y a nuestras identidades en ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo no la callo de nadie sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflictos en asuntos de derechos humanos y de democracia aunque lo aquí planteado puede parecer un sueño debe considerarse que sin horizonte de los ideales no se llega a ningún lado y que en consecuencia vale la pena intentarlo es una gran tarea para buenos diplomáticos y políticos como los que afortunadamente existen en todos los países de nuestro continente por nuestra parte creemos que la integración con respeto a las soberanías y formas de gobierno y la buena aplicación de un tratado para el desarrollo económico y comercial nos conviene a todos y que en ello nadie pierde sería por el contrario la salida más eficaz y responsable frente a la fuerte competencia que existe que se acrecentará con el tiempo y que si no hacemos nada para unirnos fortalecernos y salir victoriosos en buena liga llevará de manera inevitable al declive de todas las Américas amigas y amigos cubanos estimado presidente Díez Canel termino ahora sí con dos breves reflexiones con todo respeto a la soberanía y a la independencia de Cuba les expongo que seguiré insistiendo para buscar como primer paso que Estados Unidos levante el bloqueo a esta nación hermana para iniciar el restablecimiento de las relaciones de cooperación y amistad entre los pueblos de las dos naciones por ello insistiré con el presidente Biden en que no se excluya a ningún país de América en la cumbre del mes próximo a celebrarse en Los Ángeles California y que las autoridades de cada país decidan libremente si asisten o no a dicho encuentro pero que nadie excluya a nadie finalmente muchas gracias por la distinción al entregarme la orden José Martí a quien como ha quedado de manifiesto respeto y admiro como admiro y respeto a Simón Bolívar y a nuestro gran presidente Benito Juárez gracias al generoso solidario y ejemplar pueblo de Cuba a título personal sostengo que yo nunca he apostado no apuesto ni apostaré al fracaso de la revolución cubana a su legado de justicia y a sus lecciones de independencia y dignidad yo nunca voy a participar con golpistas que conspiran contra los ideales de igualdad y fraternidad universal el retroceso es decadencia y desolación es asunto de poder y no de humanidad prefiero seguir manteniendo la esperanza de que la revolución renazca en la revolución que la revolución sea capaz de renovarse para seguir el ejemplo de los mártires que lucharon por la libertad la igualdad la justicia la soberanía y tengo la convicción y la fe de que en Cuba se están haciendo las cosas con ese propósito de que se haga la nueva revolución en la revolución es la segunda gran enseñanza la segunda gran lección de Cuba para el mundo este pueblo volverá a demostrar que la razón es más poderosa que la fuerza abrazos y muchas gracias gracias